La Fiesta de Saico 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 a bogotá en el año 54 56 y él me decía la música vallenata se impulsó más desde bogotá él me lo dijo así yo entrevisté a un gran amigo amigo que admire ustedes lo conocieron que para mí ha sido los mejores cantantes que yo personalmente he visto que murió este que cantaba con ellos yo cuando vi a ese señor miren en el año 80 yo toqué de pena que aquí con luis enrique martínez había un concejal carlos romero yo me llevaron a bogotá yo cuando vi esa noche ese señor cantando yo decía pero no puede ser cantante me sorprendió de por vida y fui siempre su admirador él junto con otro guacharaquero que aún vive no que es ahogado esteban salas y habían otros ellos generaron ese movimiento de ese vallenato aquí en el interior y ellos me han dicho que el vallenato se impulsó más desde bogotá que desde el mismo caribe colombiano ustedes creen que eso es así claro que sí porque maestro sí porque yo vivía en barranquilla ya en la casa del fuego gutiérrez y los picoteros ponían era pura más que todo se destacaban los picoteros poniendo la huaracha de la música de los corraleros y después que iniciaron con el vallenato cuando se impulsó desde bogotá pero no podemos olvidar a boveso y vallenato claro pero ese fue otro formato alberto alberto fernández el primo y bueno pero eso era otro formato que ellos impulsaron es un buenos aires y pues acá pero yo estoy hablando de con esta música hay una cuestión el señor carlos melo salazar sí y fue digamos el primer locutor que impulsó al vallenato a través de las emisiones en bogotá en la década de los 60 perdón maestros y aquí en bogotá en los años 40 ustedes recuerden que estaba en la hora costeña y ésta que era un señor de que era director usted lo sabe de la rca víctor recuerde maestro bueno estaba estaba subjugorio sánchez vanegas estaba pascual del vecchio ese del vecchio ya ellos habían impulsado la música de aquí pero pero viene una cosa si llegan llega pablo lópez a estudiar acá a bogotá con pedro garcía y el maestro víctor soto ellos hacen conjuntos los universitarios recto y son los que le dan ese realce y ellos se integran con una cantidad de personalidades de acá del interior como alma el doctor afonso lópez michel sí 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 jaime garcía parra que fue presidencial esa gente se iba a pasar vacaciones al cesar y la guajira y se empapada mucho vallenato y traían vallenato y eso le dieron mucho bombo de nato de aquí para todos por gracias a la relación que tuvieron con el ex esposo de las ministras de colón sólo ahora hubo que él vino a prestar servicio militar aquí que era recuerden el nombre hernando bolina hernando bonito hernando molina trasladó y es que también estaba estaba el gardo maya envidia son estudiando que también tocaba guacharaca con ellos en las parrandes del puente era más joven pero y después viene una remota zuleta pero o sea que en conclusión podemos decir que esta música vallenata también desde bogotá tuvo un impulso más que en el que en la propia porque es que la gente cree que el vallenato es solamente del cesare o del magdalena grande no el vallenato es una música regional del caribe colombiano pero se impulsó más desde la capital de la república que desde el mismo caribe colombiano cierto en eso coincide los grandes señores que hagan a que hagan mucha influencia y de que se pueda recorrer el mundo bueno ya que estamos aquí maestro hernán cuesta si o si esto es un apellido italiano los italianos también trajeron un acordeón allá en la guajira porque es que se dice que el vallenato tiene sus raíces más en el departamento de la guajira que en el propio cesare en el magdaleno cuéntanos un poco maestro y claro es más joven que ellos y de pronto él es más de la década de los 90 tal vez yo llego a bogotá ya a mediados a mediados de los 80 a estudiar la carrera universitaria en un poco en discorde a mi papá y mi mamá porque no querían que fuera música pero la música tiene algo especial que lo llama uno no se puede alejar entonces empiezo a ser parte de diferentes agrupaciones y al poco tiempo estar acá conozco al maestro poncho lópez rey de los bajos de la dinastía lópez y al maestro pablo ellos son los que me dan a cambiar una puerta aquí en bogotá y empiezo a ser parte de diversas agrupaciones musicales estuve con que real en la fuerza vallenato un buen tiempo ya pues se reencontraron aquí los compadres y bueno hoy en día me dicen el cantante de los reyes vallenatos porque afortunadamente he tenido la suerte de actuar con casi todos recientemente en el año 2015 cuando el vallenato es declarado patrimonio inmaterial tuve el gran privilegio de cantar el concierto en francia que se le mostrará la unesco porque es el vallenato en vivo eso lo hice con los maestros siro y álvaro mesa reyes vallenatos de ellos y bueno ha sido una cantidad de sucesos importantes yo no he sido tan de grabaciones como pablo y como como israel pero si he estado en muchísimos eventos importantes de música vallenato decidió cantante los hermanos lópez mucho tiempo fui compañero de miliano zuleta durante año y medio y he estado con todos los reyes vallenatos haciendo presentaciones a lo largo y ancho del país y fuera del país también bueno maestrísimos creo yo ustedes me corrigen ustedes son de la onda de ese llamado vallenato clásico costumbrista si ustedes no pertenecen a eso que llaman ahora es que balanato es un vallenato muy romántico cierto nueva ola bueno ustedes qué opinan de eso claro la música se transforma y hay que respetar los estilos y las nuevas tendencias pero yo no lo veo ustedes cantando vallenato de sabana ni de esas cosas lo que pasa que el romanticismo el romanticismo se digamos se tergiversó porque recordemos que el primer cantar el primer compositor romántico que tuvo la música vallenato y si se llama gustavo gutiérrez que empezó en la década del 60 llevó muchas críticas porque sus composiciones cambiaron la temática digamos así y luego freddy molina que dejaron una cantidad de canciones y de ahí para acá se desarrolla una generación gran aviodazo importante y van cambiando digamos la estructura de la composición porque porque son compositores más estudiados más ilustrados es obvio no no va a hablar una persona con una carrera profesional no va a hablar igual que una persona como calixto yo como alejo durán como el maestro en milano se nota que escasamente elegían escribían después la temática cambia pero igual se transforma después de los 80 digamos yo no sé yo voy comercial sin más comercial yo digo una cosa el vallenato se transformó mucho después de la muerte rafael orosco empezaron a buscarle un cantante que llevar ese espacio y hoy en día no lo hay no lo encontraron nunca entonces rafael orosco cantaba vallenato romántico sí pero se ajustaba a todos los formatos de vallenato vallenato auténtico pero romántico y el que canto yo vallenato auténtico y hubo muchos cantantes por ejemplo silvio grito cantaba romántico y vallenato bacano a pesar de que silvio grandes exponentes de ese vallenato guajero entonces tuvimos varios por ente de esas pero luego se desvía el cuento y nos vamos a un vallenato demasiado romántico y son donde donde lo que tú dices le metieron como mucha cama como mucho aborto con un tema un tema muy baladí y luego llegamos al rescate al mal rescate con la nueva ola y hoy en día pues ya estamos se transformó esto no haciéndose pero por asuntos mercantes y comerciales y más además más por eso son los que más ganan porque hace 30 años sí pero no cobraba 200 millones como se cobraba el día seguro que no y todavía no los pobres y mira una cosa el asunto es perdón perdón